hey buenas amigos del canal amigos de youtube hoy tenemos un vídeo tutorial dedicado al tema de los soportes de radiador de las casas que como veis aquí en cámara enfocando por aquí por la pared he visto que este soporte si muevo el radiador veis el juego que tiene tenemos el peligro sí que tiene otro soporte más pero tenemos el peligro pues que esté forzando la conexión de la tubería y que con el tiempo ya que este es un radiador de bastantes elementos se nos descuelve de la pared así que vamos a intentar cambiarlo de posición le haremos en este elemento hacia la izquierda ahí es donde vamos a poner el nuevo bueno el mismo soporte pero con unos taladros diferentes porque poner aquí unos tacos más grandes por lo que veo se ha quitado un trozo de pared y de yeso y va a ser más complicado así que lo fácil es este soporte que está aquí nada moverlo a este elemento coger bien las medidas y cambiarlo de posición para hacer esta operación lo primero que tenemos que hacer es cerrar la llave de paso yo esto ya lo he hecho antes para que no se hiciese largo el vídeo ya que sacar el agua del radiador pues se tarda mucho cerraríamos la llave de paso de aquí del circuito general ya tendríamos el paso cortado hacia el radiador y lo que tendríamos que hacer es desenroscar esta tuerca pondríamos aquí abajo un recipiente de plástico cualquier tipo de cubeta porque tendrían que salir todos los litros de agua que contiene el radiador cuando ya lo tenemos vacío pues entonces ya lo podemos descolgar a ella soltaría y como veis teniendo aquí la llave cerrada por aquí no sale agua yo ya lo tengo vacío para no perder tiempo como os he dicho antes así que nada más que es descolgarlo y vamos a intentar hacer unos taladros en el en el otro elemento y así lo sujetamos como veis aquí se ve que se ha traído la pintura y el yeso el soporte vamos a aflojarlo los tornillos como veis aquí se ha traído el yeso ha roto por aquí entonces para no tocar esta parte que está debilitada ya os digo vamos a poner un soporte el mismo soporte aquí vamos a hacer los taladros vamos a medir lo que es la altura y vamos a medir la anchura que tiene desde un elemento a otro y vamos a proceder a hacer los taladros y a poner el soporte que esto es facilito lo primero que vamos a hacer es medir la distancia que hay desde aquí que es donde va enganchado el soporte como estaba original como lo vamos a poner aquí vamos a medir el centro el centro de uno a otro son 8 centímetros aproximadamente vale pues desde aquí hacia la izquierda le tenemos que dar 8 centímetros ahora vamos a medir la altura desde el suelo de los dos tacos y lo voy a marcar y es donde vamos a proceder a hacer los taladros bueno ya he tomado las medidas de los dos tacos que hay que hacer los dos agujeros y la distancia en altura y desde el ancho de cada elemento este radiador tiene 8 centímetros como hemos dicho antes desde aquí hasta aquí hasta el próximo enganche del elemento vamos a proceder a hacer los taladros y ahora lo enganchamos en el soporte bueno ya hemos hecho los agujeros en la pared con una broca del número 8 procedemos a poner los dos tacos uno por aquí otro por ahí otro por aquí ¡Gracias! Bueno, ya está el soporte con sus respectivos tornillos, acollado a la pared, vamos a colgar el radiador. Como veis, este era el antiguo soporte, iba aquí, hemos trasladado este un poquito a la izquierda en el otro elemento y como veis ya no se mueve absolutamente nada. Ahora lo que tendríamos que hacer es cuadrar lo que es la rosca. Ahí lo tenemos enganchado en uno y ya lo tenemos en el de la izquierda. Ahora tenemos que cuadrar la rosca. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, está su tuerca de alrededor apretada, no hace falta que la apretemos a tope del todo porque esto tiene una goma y hace un cierre bueno para el agua. Y la comprobación que tenemos que hacer ahora es abrir la llave de paso y dejar que el radiador se llene, poner nuestra caldera en funcionamiento y mirar que esto esté sellado y que no tengamos pérdida de agua. Espero que os haya sido útil, por si algún radiador algún día se os descuelga o se os mueve un soporte y es tan fácil como mover el soporte de posición y así evitamos obras mayores. ¡Chao! ¡Gracias! Un saludo hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!